Hoy probaremos la fruta Fénix en todos los juegos de Roblox dentro de One Piece. Hablamos de la fruta de Marzo. Marco Aurelio. Bueno, no sé. Y además a lo largo de este vídeo iremos probando todas las frutas en diferentes juegos y calificándolas de 1 al 10 para ver cuál es la mejor de todas. Y comenzaremos con Blood Druid, donde el diseño es bastante bonito. Se puede... Una fruta de color azul, de color naranja, dorado incluso. Con alas y una animación bastante graciosa. Y donde voy a enseñar la fruta incluso despertada al máximo, siendo, creo, fruta más complicada de despertar porque las raids de esta son complicadas. Lo primero que podemos ver es que es una fruta legendaria, difícil de conseguir y tiene un total de 5 habilidades, siendo cañón de cremación. La primera, que vamos a ver qué hace. A ver, a ver, esa persona supongo que quiera pegarme o algo. O bueno, no, esa persona es amiga mía. Pues mira, no lo sabe, pero... Toma, para ti. A ver, visualmente es bastante chula, aunque esta fruta creo que es más bien curativa que de ataque. Pero vamos a seguir con la F, donde tenemos un vuelo. Este vuelo creo que es diferente porque lo tenemos despertado. Si no, sería uno de un aguilucho bastante feo. Y la verdad que, bueno, a ver, no está del todo mal. Está gracioso, pero aún tiene una mejor forma. Además de todo eso, tenemos dos opciones. Podemos utilizar las habilidades con la F o sin la F. En mi caso, como estoy con la F, pues la voy a usar con ella. Pero más o menos es lo mismo. No llego a saber si tiene más poder o no. Y además, ahora mismo puedo utilizar todas las habilidades convertido en este vuelo rápido. Que es medio águila, medio humano. Los usaré de forma normal. Porque más adelante veréis una cosa. Además de todo eso, si te parecía poco, si por ejemplo este boss me ha quitado vida. Que lo vais a ver. Acaba de quitar 8000 de vida, bastante vida. Si le doy a la X, tenemos llama de regeneración. Quita mucha energía, pero a la vez te da mucha vida. Está bastante bien. Y lo que digo, a mí esta fruta me gusta mucho cómo está hecho el diseño y todo. Creo que está decente. Seguimos con la C, que se llama Éxodo de Llamas. Maestría 160. Y tenemos de habilidad. Pues no me acuerdo de la verdad. A ver, a ver. Bueno, pues no ha hecho nada. Literalmente muy triste lo que acaba de pasar. A ver si lo puedo volver a hacer. Estoy por aquí. Oh my god. Se acaba de ocurrir a mi existencia. No he hecho nada de golpe. No hice una golpiza, amigos. Ahora, 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 ahora. Vamos allá. Mirar, 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 mirar. Esto muere un montón. La verdad que creo que es una de las animaciones que más me gusta. Porque es como que lo engancha, lo sube hacia arriba y luego lo hace un labumo batista de www. Y luego tenemos, ojo, plumaje ardiente. Activo la V y, atentos, la mega evolución. Tenemos a Zapdos delante de nosotros. La verdad, el diseño mola mucho. Lo único que me acabo de fijar, que no me acaba de gustar del todo, es los ojos. ¿Por qué tiene esos ojos así? Nos tiene como... No están ni abiertos, ni cerrados. Están... ¿Están tristes este personaje? No lo sé. Creo que no es muy, muy rápido. Pero lo bueno de esto es que ahora, pues, las habilidades como que cambian. Parece como medio un busteo. A lo mejor no, ¿eh? Pero le das la sensación de que quita más vida. Esto también, pues, es diferente. Por ejemplo, la X en este caso es más asquerosa porque estás transformado volando y te puedes curar. Eso es un plus increíble. Y luego Exodo de Llamas. Creo que va a ser más o menos igual, ¿no? Va a ser más o menos igual, pero transformado mola mucho más. Atentos. Mirad, 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 mirad. Es muy bonito. Es muy bonito. No puedo decir otra cosa. Y creo que faltarían clics porque tenemos clics con esta fruta despertada. Sin despertar no tienes clics. Es un plus que tiene. Y la F... Y la F hace otra cosa, como acabáis de ver. Es como un dasho hacia adelante. Y miradlo. Os lo enseño. Click. Hace eso. Y luego la F hace eso de ahí. Además, voy a calificar esta fruta sobre un 10 con un 8.75. Porque está bastante bien. Lo más gracioso de esto es que creo que yo puedo girar una fruta. Puedo girar una fruta en forma fénix. Esto es increíble. A ver. ¡Oh, my God! Me ha dado una resorte. ¡Oh! Desde hace mucho tiempo llevo guardando esta fruta en el inventario en King's Legacy. Es literalmente legendaria. El diseño, ¿lo estáis viendo aquí? Pues a ver. En One Piece la fruta es así. Y el diseño de aquí es bastante diferente. Estoy haciendo una calificación total de todo el conjunto. Así que... No la comemos. El icono es bastante bonito. Me gusta lo que veo. No me había fijado en el otro, pero... Tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco habilidades. Smash, Recover, Kick, Full Form y Fly. Empezaremos con la Z, que supongo que es la primera de todos los juegos. Vamos a ver. Esto de aquí. Vamos a ver. Apreto la Z. ¡Oh! ¡Oh! Me gusta el diseño. Además, como que se mueven las alas. Van así como medio volando. Oye, no me lo esperaba tan así, ¿eh? De momento me está gustando. A ver. Voy otra vez. Voy otra vez. Voy otra vez. Voy otra vez. Z. Ok. Quita vida porque quita daño por quemadura. No está del todo mal. Es parecida a la de Blood Fruit. Demasiado parecidas. Así que, de momento, igual. Voy a probarlo con dos enemigos. Claro, yo no sé. Supongo que en este juego también habrá despertada. Solo que yo no la tengo despertada. Así que la usaremos así y ya está. Vamos a probar la E. ¡Uh! Me gusta. O sea, el diseño de esta fruta me gusta mucho, tío. Es súper bonito. Los colores, el naranja, el rojo ahí fusionado con el azul. El de Blood Fruit me gusta, pero creo que este me gusta mucho también. Y además, seguro que es más rápido este. ¿Este quién es? Red Beard. ¿Por qué estás hablando con los negros y remontes? All right, noob. Probaremos Recover. A ver qué tenemos por aquí. X. Ok. Esto sí que no me gusta. ¿Vale? Esto creo que lo entendáis. No me ha gustado nada. Supongo que me cura la vida. Y de hecho, lo vamos a probar. Ahora me han quitado de un golpe y de dos. Bueno, me ha matado. Espera un segundo. Vamos a ver. Apreto Recover. Oh, pero es súper rápido. Hay que entender una cosa. Y es que no tengo estadísticas. Las estadísticas las tengo bastante puertas raras. Pero todavía queda la C. Espero que la C sea épica. A ver, apreto. Y golpeo y... Wow, o sea, quita mucha vida, la verdad. Quita demasiada vida. Diría que puede llegar a quitar incluso más que la de Blood Fruit. Pero algo me dice que esta no puede competir con ella. A ver, a ver. No puede competir con ella. Es mucho, mucho peor. Veamos la V. Apreto V y... Wow. Wow. Me gusta mucho el diseño. Mola mucho, tío. Ahora cambia todo. Ok, me gusta. Me gusta que además hayan hecho el detalle de cambiar todas las habilidades. Ahora son todas nuevas. Bueno, al menos el nombre. Veamos. Empezando con la Z. Supongo que es muy parecida a la de Blood Fruit. Aquí no hay mucha diferencia. Esta fruta es mucho más rápida que la de Blood Fruit. También me gusta. Ok. Está bien. Veamos con la E Tornado. A ver. Esto es algo que no había visto antes y que me gusta también. Luego tenemos Strength Recover. Más o menos igual. Ya lo vais viendo. Pero esto es más cheto que la de Blood Fruit. Aunque si no ponemos tiquismiquis, la animación de Blood Fruit es mejor. Aunque me gusta este diseño mucho también. Veamos ahora con la C. Última habilidad. Tiene que ser algo muy bueno esto. A ver. Apreto la C. Ay, no. Aquí ha perdido muchos puntos, tío. Porque no puedes hacer esa habilidad. Aunque la E es bastante guapa, tío. A ver. C. Ah. Eso no me gusta, tío. Pero bueno. Hay que darle muy buena nota. Si a la de Blood Fruit le hemos puesto esa nota, a esta hay que ponerle por lo menos un empate con Blood Fruit. Meme 6. Y me podéis decir que la fruta Fénix no existe en este juego. Pero sí que hay una. Es secreta. Y la tengo solo yo. Aquí la podéis ver. Fruta Fly. Haz de una vuelta y todo. Increíble fruta. 10 de 10. Blood Fruit, pero barato. Aquí en este juego no la tenemos, pero es momento de farmear un poquito de dinero y conseguir la Fénix. Primera girada. Fruta fantasma. Oh my god, el diseño. Ojo. ¿Eso de ahí es la Fénix? ¿Eso de ahí es la Fénix? A lo mejor no la conseguimos, pero esa persona es un palomo azul. Veamos. Giremos fruta. Dark. Siguiente girada. Fruta del amor. He encontrado una zona, chicos, donde puedes comprar frutas más caras y a ver aquí qué conseguimos. Más caras mejores. ¡Oh! Lo hemos conseguido. ¿Qué ha pasado? Pero si la tenía. Me han robado. Mi fruta. ¡Era la Fénix! Inaceptable. No puedo seguir jugando a este juego. Me han estafado. Hey, peace. Tomate fresco me ha regalado la fruta Fénix legendaria, donde el icono se ve espectacular. La fruta es muy parecida a la original. Me la como. Y donde hemos hecho un contrato palabra a palabra en el que hemos quedado que la próxima vez que hago un mejorando cuentas, le voy a hacer una mejora a su cuenta. Pero aquí, a primera vista, ok, ya veo cosas interesantes. Como, por ejemplo, que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco y seis habilidades. Una más que todas. En fin, veamos qué tenemos. Comenzando con Loto de Llama. Vamos a ver qué tal. Ah, que no funciona. No funciona porque tengo que estar transformado sí o sí. Eso le quita bastantes puntos. Y me acaban de destruir también, o sea que... Ahora sí, vamos allá. A ver, activamos la transformación. ¿Y no va? ¿Por qué no va? O sea, por funcionar no funciona nada. ¿Qué habilidad es? ¿Qué tecla es? Porque la Y no es. Ah, esta de aquí. Oh, hola, bestia. Pero ese sí es exactamente igual que el de King's Legacy, amigos. El de King's Legacy y este son idénticos. No hay diferencia apenas. Pero siento que la animación es un poco rara. Es bastante veloz y va soltando como una estela. Eso me gusta bastante. El diseño es épico. Pero como que está demasiado encorvado hacia abajo. En fin, no pasa nada. Probemos la Z. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Z. Ahí va. Vale. Ha quitado muy poca vida. Demasiada poca vida es lo que ha quitado esta habilidad. A ver. Es muy simple. Pero continuemos con otra. Vamos a ver. Empuje espiral. Ok. De momento me está dejando frío. Lo que más me gusta es el diseño. Eso sí que tengo que darle un nice. Bueno. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más tenemos? C. Llamas de sanación. Lo mismo de antes. Bueno, bueno, bueno. Pero esto peta toda la pantalla. Literalmente no se ve nada. Bien. A ver. Slamning impact. Esto no sé qué letras son, la verdad. Aquí ya me pierdo. Acabo de tocar algo que hace Heavenly Tornado. O sea, literalmente lo más fuerte. Mirad, mirad, mirad la B. Increíble. Bueno, bueno, bueno. Y además dura bastante. A ver, la V. V. Ok. Y esta es muy parecida a una que me has visto antes. Me gusta. Me gusta lo que veo, la verdad. O sea, me parece muy guapa. Creo que es la mejor fruta de todas. Me gusta mucho. Está muy bien hecho. Y siento que es literalmente un pájaro lo que soy. No me malentendáis. En los otros también. Pero no como en este. En este siento que vuelo, que soy literalmente el pájaro. Marco Polo. Y además tiene un boost que tiene 800 habilidades extra. Y aquí no paras de golpear. Esto es increíble, amigos. Increíble, fascinante. Le voy a poner de nota un 9 sobre 10. A One Piece Game. Donde Omnitrix me ha dejado su cuenta y se lo agradezco un montón. Es la primera vez que vemos este juego. Tiene todo al máximo y todo eso. Y me ha dicho además que es la fruta Phoenix V3. O sea, que tiene tres versiones. Vale, 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 vale. Es esto de aquí. Es esto de aquí. Me confundía. Fruta de Phoenix final. Aquí la tenemos. Como veis, tenemos clics. Los sonidos no van a acorde. Nada que ver. Y aquí lo vamos a poner a prueba. Empezando con la clics. O sea, solo tiene tres habilidades. Y eso me parece bastante raro. Pero bueno, no soy yo nadie para cuestionar. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Eh, Q. Lo que no entiendo es por qué no tiene ningún tipo de sonido. Luego tenemos la T. Que tienes aquí el hack y de visión ahora. Oh, esto está guapo, tío. Y además, bueno, pues lo combinas con esto. Que los efectos visuales sí que me gustan. Y la I, que es calentamiento. A ver. Ok, y fijaros. Me acabo de convertir. ¿Pero qué es esto? Esto es muy feo, amigos. Parezco una lechuda. Y el vuelo es rarísimo. Es muy triste este vuelo. Ah, pero ahora tengo más. O sea, ahora mejora. Porque ahora tenemos más habilidades. Veamos. U. Ok. Te los cargas. Esto es muy fuerte, la verdad. A ver, a ver. Garra blistering. R. A ver, la R. Vale. No sé qué deciros, la verdad. La U. U. Porque la U es... Ok. Y ahora que me he convertido. Ahora me he convertido literalmente en otro. Pero esto no tiene sentido ninguno. Estoy dando... Chicos, le estoy dando a la A. Debería de ir el personaje para la izquierda, pero va para la derecha. Esto tiene pinta de que hace mucho daño. Mirad. Pero es que no para. O sea, cada vez hay más cantidad de ataques. O sea, grito espiral. La E. Un grito que hace eso ahí. No está mal. Y. Y. Ceniza. Ok. Y con la ceniza te transformas en normal. A ver, me ha gustado mucho cómo está hecha la fruta. Porque es cierto que activas la I y se te activan más habilidades. Aunque este diseño es horrendo. Activas la U y te vuelves a transformar. Y esto es no parar, la verdad. O sea, ahora tienes muchas más habilidades. Creo que eso le da un gran plus. Me parece que está muy, muy completa la fruta. Así que le vamos a poner un 8.85. Bridge Battlegrounds. Donde soy Samuel me ha prestado la cuenta. Y aquí tenemos la Fénix Legendaria. Zoan Mítico. 0,12% de conseguirla. Equipamos, obviamente. Y la vamos a probar. Ok. Aquí me llama mucho la atención lo que tenemos. Tenemos un medidor a la derecha. Una skin muy guapa. Que le falta un sombrero. El sombrero de mi tienda de Roblox hace con él. Que si llegan mil likes voy a estar regalando dos frutas permanentes. ¿A qué esperas? Requisitos en la descripción. A ver qué tenemos por aquí. Una, dos, tres, cuatro y cinco habilidades. Pugiazami es la primera. Además este juego suele hacer las cosas bastante bien. Vamos a aprovechar porque esta persona está AFK. Significa que está fuera del ordenador. No está. Está haciendo habilidades y ya está. Uy, me ha quemado. ¿Cómo es que me ha quemado? Ah, porque está viva. Que está moviéndose. Bueno, bueno, bueno. Vale, perdón, perdón, perdón. Me he confundido. Veamos, primera habilidad. Ahí va. No sé lo que ha pasado, la verdad. Pugiazami. No tengo ni idea de lo que has hecho. Quiero ponerte otra vez a prueba porque me ha parecido algo raro. A ver, a ver. Otra vez. Más de lo mismo. No la acabo de entender. Pero bueno, al parecer está bastante bien. A ver el número dos. Golpe de garra. A ver, a ver, compañero. A ver, compañero. A ver, toma, toma, toma. Para abajo. ¿Qué ha pasado? No he entendido nada. Otra vez, otra vez. Mira, 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 mira. Ok. Salta hacia arriba y luego pues hace eso que habéis visto. No está del todo mal. No es algo que me esperaría, la verdad. Porque creo que lo pueden hacer mejor. Pero aún le queda mucha cosa a esta fruta. Mirad, mirad, mirad. Engancho. ¿Dónde he recao? Lo he enganchado y lo he tirado al agua. A ver, infierno del Fénix. Esto tiene que ser épico. Bueno, pues lo hemos quemado, obviamente. No, me he quemado yo. A ver, infierno del Fénix. Ahí va. Le estoy golpeando. Le estoy golpeando. No he entendido nada de lo que ha pasado, chicos. O sea, las habilidades son un poco diferentes a lo que estoy acostumbrado. A ver. ¡Oh! Vaya salto le acabo de hacer y me lo he cargado. Increíble. Por número 4 tenemos pájaro azul. A ver, número 4. Hacemos número 4. Fijaros. Hace como un rayo. Y ahora golpeo y... Ahí está. Le he dado. Le he hecho daño. No está del todo mal. A ver, debería seguir probándolo porque creo que no estoy entendiendo mucho. Supongo que tiene que ver mucho con el anime y no lo entiendo. ¡Sóltale! ¡Uh! ¡Oh! ¡Me lo he vuelto a cargar! Esa habilidad es increíble. Tenemos el medidor. Activo la G. Ok. Me gusta mucho. El diseño es muy bonito. Además puede... No, no vuela. ¿Cómo que no vuela? ¿Por qué no vuela, tío? Oye, o yo no sé volar o aquí hay algo que no entiendo. Porque un pájaro no vuela. Probemos todo. Mirad, mirad qué diferencia ahora. Toma. ¡Hala, hala, hala! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Hala, hala, bestia! Mira, que el número dos es como que va por una persona. Número tres. Infierno. Vale. Con esto no te curas, pero al parecer es un tornado que quita bastante vida. Y termina con eso. Bestial. Me gusta mucho. Me gusta mucho, 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 mucho. Bueno, el pájaro mola un montón. Lo que pasa es que la forma de volar es un poco rara. Amigos, vamos a probar el número dos. Ahora, mirad, mirad, mirad. Ok, esto mola, esto mola porque va todo el rato. Mira, mira cómo lo acabo de enganchar. Mira, 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 mira. A ver, a ver, a ver. Número cuatro, pájaro azul. Ahí va. Fijaros y... Ok, ok, ok. Son como lanzallamas, entiendo, ¿no? Algo parecido. Y ahí se nos termina la transformación. Además dura bastante y eso está muy, pero que muy bien. Creo que obviamente es una de las mejores frutas creadas. A esta fruta no le voy a poner la nota de yo. Se la vais a poner vosotros en los comentarios. Adiós.